El transportador espacial Endeavor por las calles de Los Ángeles ha movilizado multitudes. ¿Cuántas horas lleva aquí? Cinco horas, aquí esperando, mirando, una cosa que nunca vamos a volver a poder ver otra vez. Es algo bien bonito porque nunca ha mirado algo así. Pero su transporte para una impresionante nave espacial de cinco pisos de alto y cuyas alas tienen 78 metros de largo, llevó a trabajadores del departamento de obras públicas a remover decenas de postes del alumbrado eléctrico. A algunos de ellos los levantan y los mueven hacia un lado para que no haya nada interfiriendo a lo largo de la calle. Otros de ellos los quitan y los ponen en el suelo. ¿Y luego? Y después ya cuando pase el transbordador se van colocando inmediatamente. La movilización del Endeavor ha sido espectacular. Casi un ejército de trabajadores han tenido que ser movilizados, al igual que agentes uniformados. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que ha costado toda esta movilización. En una plataforma especial ha tenido que ser colocado el transbordador espacial. Que soporte las 750 mil libras de peso. Básicamente lo más importante es cuando cruce el puente del 405 en la Manchester. Se cambió a otro modo de transporte. ¿Cuál va a ser ese? Va a ser en otro tipo de carga. Como que si fuera una plataforma, como cuando uno carga un montacargas, haga de cuenta igual. El paseo peatonal está bloqueado y sobre 400 residentes de la ciudad de Inglewood se quedarán sin servicio de energía eléctrica por casi cuatro horas. Ese es el problema con los comerciantes aquí, que los afectaron un poco, pero a mí pienso que es necesario. Aunque algunos señalan que simplemente no les avisaron. No avisaron. No voy a estar aquí. Mínimo deberían de haber mandado anuncios a las casas para decirnos que iba a haber corte de luz. Desde la Manchester, el autopista 405 continuará su trayectoria lentamente a solo dos millas. Toda la Manchester va a ser cerrada hasta el Forum, hasta la Prairie. Va a quedar cerrada hasta que llegue allá el shuttle. La historia del Endeavour comenzó el 7 de mayo de 1992, cuando por primera vez fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, reemplazando al Challenger, que se desintegró a los 72 segundos de camino al espacio. El 6 de mayo del 2011 fue el último vuelo de este fenómeno de la aviación espacial. Gracias.